La verdad es que yo no me puedo negar a hacer esto, este, ¿no? Muchas gracias. No me puedo negar porque, claro, evidentemente yo he tenido que pedir permiso para hacer regatas toda mi vida y me acuerdo cuando Ramiro en el TCT me dijo, oye, me gustaría que estuvieses en la Junta Futura, claro, yo me conozco y le dije, ostras, pero en el calendario de regatas futuro de los próximos tres años hay varias. Y él me dijo, no te preocupes, asumimos ese riesgo. Yo creo que no sabía todavía el riesgo que asumía. Pero bueno, el caso es que no me puedo negar porque, a pesar de que no me gusta mostrar mis socios y mis aficiones, pues con agradecimiento a mis compañeros estoy obligado a hacerlo. Y, espera, ¿me pones la presentación, una que se pone preci, del otro ordenador? ¿Te acuerdas, Tiago? Es que tengo una presentación, ya veréis, yo creo que es más bonita. Es una presentación didáctica porque los que hemos hecho la regata, los españoles, vaya, que hemos hecho la regata, nos pidieron el compromiso de participar en un proyecto educativo en los colegios, concretamente de Cataluña, supongo, no creo que nos envíe muy lejos, para explicar. Los niños han seguido la regata y, a través de la regata, pues siguen la geografía del mundo, los animales, pues, yo que sé, la ecología, el mar, el océano, que tiene 20.000 cosas. Y, entonces, os voy a enseñar la presentación que nosotros hacemos en los colegios, porque yo creo que, en realidad, somos todos todavía un poquito niños. Está en catalán porque son colegios catalanes, pero yo iré un poquito rápido para que veáis. Esto es quien organiza la regata. Este es mi hermano pequeño y yo, que es con quien he hecho la regata. Luego veréis el por qué la hice con mi hermano. Este es el tipo de barco con el cual vamos a la regata. Veis que es un barco grande. Ahora lo veréis un poquito en detalle. Son barcos que, por dentro, luego os enseñaré un vídeo que yo creo que es más agradable que esto, pero esto es para poneros en contexto y, luego, cuando esté un poquito más borracho bebiendo esta noche, no se me vaya la lengua explicando esto. Son barcos muy austeros porque vivimos, de hecho, en esta especie de cubículo, a pesar de que el barco mide 18 metros de eslora, es decir, de longitud, y luego hacemos las maniobras en este otro pequeño cubículo desprotegido, que es lo que lo llamamos en los barcos la bañera. Se llama bañera, entre otras cosas, porque está siempre llena de agua. El barco, la verdad, es que las dimensiones son grandes. Para que os hagáis una idea de la dimensión de un barco de estos, esto es los apéndices que lleva el barco. Un barco es un objeto muy sencillo, tiene una quilla para que no vuelque, o sea, que hace de contrapeso, un casco y un palo. Y veis que la eslora es grande. Para que os hagáis una idea, es como, o sea, un barco de estos es tan largo como un autobús. Por suerte pesa muchísimo menos. En cuanto a la altura del palo, pues, mide el nuestro, al menos, media 29 y medio, que estos son exactamente, pues, siete pisos. Para que os hagáis un poquito una idea del tipo de embarcación en el cual se hace esta regata. Y ahora, por favor, si podéis ponerle el sonido. Agua, el bien más preciado de nuestro mundo. Océanos infinitos que lo envuelven, acogedores, inhóspitos. ¿Y si dos hermanos soñaran con algo distinto a lo que se suponía que podían hacer? ¿Y si dos hermanos aspiraran a algo más? A navegarlos hacia el este. Al encuentro del sur. En contra de la lógica y del tiempo. A llevar el sueño de tanta gente en un barco. Cargado de esfuerzo. Compromiso. Y determinación. Una aventura de días que se convirtieron en semanas. Y estas, en meses. Borrascas. Temporales. Auroras boreales. Pedriles. Albatros. ¿Cómo regresa el indemnio? 99 amaneceres impuestas de sol. Jornadas interminables en las que solo había una consigna. No parar. Superando todos los obstáculos. Sin bajar los brazos. Encogiéndose el alma en los mares del sur. Y anhelando pisar de nuevo. Tierra firme. Cuando no hay más opción que seguir. Todo se reduce a una idea. Luchar. Lo que habéis conseguido. No está al alcance de cualquiera. Porque todos tenemos sueños. Pero pocos se atreven a perseguirlos. Y es en esa persecución. Donde radica el éxito. No está al alcance. 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 Me emociono yo, también. No os creáis. Me pones a la otra presentación. Y yo, si queréis, paro. Porque yo tampoco... O sea, tengo una serie de vídeos míos de la regata. Que son bonitos. Bueno, que son de las condiciones que hay en el mar. Pero yo no sé si estaréis muy cansados. Pensados para… ¿no? Seguro, ¿eh? Bueno, pues me pones la otra presentación. Mira, fijaros. Y os voy a explicar un poquito lo que… o sea, intentaré que sea con imágenes, pero un poquito en qué consiste este tipo de regatas. Normalmente, la gente cuando le dices la vuelta al mundo, pues se cree que salir de aquí, pues ir por… ¿no? Lo que en realidad hacemos es bajar lo más al sur posible, lo más al sur que nos permite la organización de la regata y recorrer el perímetro de la tierra lo más cortito posible, que obviamente es en la zona de la esfera más al sur. Lo que pasa es que ahí hay un compromiso con varias cosas, entre ellas los hielos, porque esta zona que veis marcada como en lila es lo que la organización no te permite atravesar porque ellos saben que en esta zona hay riesgo de encontrar icebergs o pequeños trocitos de iceberg que se llaman growlers. Entonces, ellos por satélite determinan la zona de riesgo y no nos permiten ir más allá. O sea, que en realidad hemos de hacer la regata, parece que aquí está muy extendido, pero por esta zona de aquí. La otra cosa que nos encontramos es que, si os fijáis, el mapa del mundo, esto es un detalle que los navegantes lo sabemos, pero a lo mejor no tenéis por qué haberlo mirado nunca. Si os fijáis en el sur, o sea, aquí no hay tierra. Entre este punto de aquí y este punto de aquí del oeste, el mar es continuo. Y para los que no lo sabéis, las borrascas viajan normalmente de oeste a este por todo el mundo en general, tanto por el norte como por el sur. Y aquí las borrascas no encuentran obstáculo alguno. O sea, la tierra no les impide circular a toda la velocidad que quieren, cargarse de potencia. O sea, son realmente monstruos meteorológicos. Lo que pasa es que aquí en el norte no los conocemos. Entonces, esta zona del sur es realmente muy inhóspita y los océanos, además, fijaros que una ola que se genera aquí puede dar la vuelta al mundo y seguir, continuar. Y eso, la verdad, es que se nota porque, como decía Joseph Conrad, si quieres saber o si quieres intuir lo vieja que es la tierra, baja al sur y navega allí. Allí las olas son realmente monstruosas, son como montañas, son como esta sala de congresos. Lo que pasa es que no son malas. O sea, que sean impresionantes no quiere decir que sean peligrosas. Os voy a enseñar un primer... Ah, bueno, una de las cosas que yo... Yo he visto el título y pone navegación extrema de un cardiólogo intervencionista. Que a mí ese título me desborda, me supera. Yo, si fuese extrema, no lo haría. Yo, más que una regata, yo digo que he hecho un viaje a ver una aurora boreal, porque tuve la enorme suerte con mi hermano de ver una aurora boreal, que ahora os enseñaré dónde la vi. No pude hacer fotos porque es muy oscuro y no se ve, pero veréis la zona. Entonces, os voy a enseñar primero un vídeo en el cual veréis lo que es el trayecto entre el Mediterráneo, es decir, entre la salida de Gibraltar y la zona esta que os digo, del Gran Sur, abajo. Veréis al principio esta zona de aquí, es una navegación con el Alisio, que es una navegación cómoda. En realidad, el Alisio es el viento que utilizó Colón y que tuvo la chamba o la churra de encontrar aquel viento, que es el que genera el anticiclón de las Azores. Y que normalmente te lleva directamente a la zona del Caribe. Lo que pasa es que nosotros estamos obligados a ir hacia el Ecuador. Y entonces, en el Ecuador veréis otras imágenes, veréis que estamos encalmados, es decir, estamos parados, porque esta es la zona que llaman, en general en el mundo, todo este cinturón alrededor del Ecuador. Es una zona de calmas intertropicales o zona del Ecuador, en inglés se llama Doldrums, en francés Poto Noir. Y los ingleses dicen que son las horse latitudes, porque antiguamente los caballos, los que viajaban, hacían estos viajes como Magallanes y esta gente, llevaban caballos a bordo y animales. Y en estas zonas de calma, del calor que hacía y de como que no se movían, los caballos morían y los tiraban al agua. Y entonces, a veces, se encontraban caballos flotando en aquellas zonas. O sea, para que, bueno, cadáveres, evidentemente, caballos. Entonces, esa es una zona que veréis también en el vídeo y luego veréis de nuevo una zona de Alisio, pero Alisio del Sur, que esta es la zona, yo creo, del mundo quizás más bonita para navegar de forma plácida, porque no es una zona peligrosa. Sabéis que en esta zona norte hay huracanes, en cambio en la zona del sur, hasta aquí, la altura de Cabo Frío, realmente es una zona muy cómoda. Por eso Brasil es tan bonito y nos gusta tanto ir de turismo. Vamos a ver el vídeo. Es sin sonido este, evidentemente. Es el vídeo que nosotros realmente desde el barco enviábamos hacia la organización. Nos obligaban a enviar un vídeo cada cuatro días. ¿Veis? En Atlántico Norte, una de las cosas que sabes en los Alisios es porque encuentras sargazos, que son estas algas, y peces voladores. Así que eso, bueno, vamos. Esto es, yo no diré nada, porque, o sea, ahí en el vídeo no digo nada, porque estoy grabando imágenes para que luego monten los de la página web de la regata, pues el vídeo que luego difunden. Nosotros enviamos estos vídeos cada semana. Entonces, aquí en la Alisio veis que es un mar muy ordenado, el barco va muy rápido, habéis visto, quizás os ha llamado la atención que el timón no lo lleva nadie, ¿no? Y es que, claro, como que vamos solo dos, uno está durmiendo y descansando, o reparando y comiendo, ¿no? Pero cosas que no son navegar, y el otro está afuera, pero el barco en realidad lo lleva un piloto automático, un piloto eléctrico que timonea, digamos, y tú lo único que tienes que ir haciendo, bueno, lo único, que no es poco, es ir ajustando las velas, y si hay un momento de estrés, pues llamar al otro, despertarlo, pero veis, el barco va haciendo, y la verdad es que no sé si estáis acostumbrados a ver imágenes de barcos navegando, pero la verdad es que para que un barco de vela haga estas telas que van muy rápidos. Y son barcos, o sea, francamente estables, son muy marineros, pero exigen un gran esfuerzo más que físico, psíquico, porque hay que estar... Esta es la zona que os decía, las calmas intertropicales, entre los dos hemisferios. Veis que aquí está mi hermano fuera, el pobre se está mojando porque encima llueve mucho. Esta es una zona de chubascos, de hecho, tú lo que has de hacer es aprovechar los chubascos, porque es el único momento que hay viento, y esto es cuando cruzamos el Ecuador, los navegantes tenemos una costumbre que es celebrar con, bueno, con algo de alcohol, que por eso a los marineros nos gusta tanto. Esto es la cocina del barco, es un fogoncillo ahí que tenemos, y esto es como hacemos las guardias ya en el hemisferio sur, que es muchísimo más agradable. Esto veréis una foto, bueno, visitantes que teníamos tanto de día como de noche, de vez en cuando tienes alguna sorpresa de un pajarraco tan bonito como este. La verdad es que este además, o sea, cuando veníamos a asustarle aquí a la proa, se iba, luego volvía, y pasó dos días con nosotros. Yo creo que era un pájaro que nos explicaron que a veces cuando están cansados reposan en los barcos. Y esto es antes de llegar al sur, que nos estamos encargando, fijaros, esto es a la altura de Cabo Frío, aquí hay un gran frente frío que marca la entrada, digamos, en la zona ya inhóspita del sur. Y entonces lo que hacíamos en aquel momento era sellar el máximo el barco, es decir, para no tener entradas de agua, porque si no dentro del barco es húmedo, y en el sur, como que hace mucho frío, si encima es húmedo, pues la verdad es que lo pasas muy mal. Y esto ya es una imagen de, bueno, entrando en las latitudes, en los 40 rugientes, a punto de entrar ya en lo que sería el gran sur. Yo nunca había llegado hasta allí, lo había intentado, pero no había llegado. Y la verdad es que la gente te suele preguntar mucho cómo es esta zona. Yo mi respuesta es que es como la música, hay que escucharla para saber si te gusta o no. Yo creo que hay que ir, porque la verdad es que entre lo que me he encontrado y lo que me había imaginado, no tiene nada que ver. Vamos a ver el vídeo de esta zona del sur, aquí vais a ver, pues, o sea, fijaros, entre la longitud de Buena Esperanza y Australia, que tardamos 12 días en cruzar esto, porque hay mucho viento y va muy rápido el barco, no vimos ni un solo día el sol, ni una sola noche una estrella. O sea, que esta zona de aquí es nubosa, es poco, o sea, le llaman el túnel. Para los navegantes le dicen que esto es un túnel, porque realmente vas bajo las nubes. Y aquí en esta zona, os explicaré, aquí es donde vimos la aurora boreal, porque pasó una borrasca enorme, limpió toda la atmósfera, y entonces tuvimos una noche realmente mágica. Esto es el vídeo para que veáis. Nosotros llevamos un barómetro a bordo y entre las muchas cosas que hacemos es mirar. Esto es como navega el barco ahí en el sur. Se ve, el vídeo no es de muy buena calidad, porque la verdad es que teníamos grandes problemas de comunicación y teníamos que bajar la calidad de los vídeos para que llegasen. Y el barco, fijaros, o sea, tú para hacer una maniobra ahí a prueba te has de atar y pasar mucho frío. Aquí estoy muy contento por eso, porque estoy protegido fuera. Y luego has de caminar, veis, o sea, fijaros la cantidad de ropa que llevamos. Aquí está mi hermano dentro, dentro del barco, pero hacía un frío dentro. Esto es para que veáis, aquí me estoy mordiendo las manos del frío, porque realmente para luego tocar catéteres me tuve que proteger bastante. De todas maneras, el humor no se pierde nunca. Eso a bordo que no falte y el humor siempre está presente. Y la higiene, claro. Esto es un albatros. Realmente este es el personaje que habita ya en estas latitudes de forma cómoda. El resto no podemos vivir allí cómodamente, pero estos son unos pájaros realmente interesantes. Os he puesto esta foto, que es una foto evidentemente de internet, para que tengáis una idea de lo que es una aurora boreal. Pero en realidad, os voy a explicar una cosa de la aurora boreal curiosa, que yo tampoco lo sabía. La aurora boreal en realidad yo la vi porque estaba dentro del barco, porque hace mucho frío fuera y no sales nunca. Y estaba dentro porque era de noche vigilando las velas. Y entonces, de repente, eran, no sé, las dos o las tres de la madrugada, y decía, hostia, ¿cómo puede ser que todavía no haya encendido ninguna luz y estoy viendo las velas? Y era porque la luz de la aurora boreal iluminaba perfectamente las velas y yo las veía desde dentro. Entonces, al salir fuera, me llevé un espectáculo, pero es que esto es poco comparado con lo que yo vi. O sea, yo vi el cielo cruzado desde la punta del barco, es decir, desde proa a popa, pues tenía el cielo iluminado como un gran arco, pero no un arco iris, no, muchísimo más grande. Y entonces, lo bonito de esto es que además es móvil. O sea, aquí lo estáis viendo en la foto, pero esto en realidad son como sombras, como diría, como fatuas o como, son como llamas que se van moviendo y además tiene unos colores muy tenues, pero muy bonitos, como lilas, verdes, unas tonalidades preciosas. Y la verdad es que inmediatamente llamé a mi hermano pensando, hostia, esto lo tiene que ver porque esto es mágico, esto no lo va a ver nunca más. Bueno, pues la sorpresa es que eso dura toda la noche. O sea, tuvimos, yo qué sé, seis o ocho horas de aurora boreal. Bueno, el nombre correcto es Aurora Austral, la del Sur, pues un montón de horas. Os lo digo porque a lo mejor alguno de vosotros habéis hecho un viaje a ver auroras australes o boreales. Yo creo que es una de las cosas que valen la pena. El siguiente vídeo va a ser el Pacífico. Después de ver la aurora boreal, nosotros aquí tuvimos una borrasca en una zona muy mala, muy conflictiva, por la zona esta de exclusión de hielos, quedamos y rompimos muchas cosas del barco. Entonces vais a ver un vídeo del Pacífico, que en realidad se parece un poco seguramente a lo del Índico. Este es el nuestro gran coco, que es el Cabo de Hornos, al sur de Sudamérica. ¿Por qué? Porque lo que os decía antes, en el sur hay unas grandes olas que circulan por aquí y grandes borrascas. ¿Y con qué chocan? Chocan con el Estrecho de Drake, que es una especie de compuerta. Si os fijáis, parece que incluso hayan roto esta compuerta entre la península antártica y el Cabo de Hornos. Y aquí, claro, las corrientes son gigantescas, las olas rompen y las borrascas se refuerzan. Entonces, esta es una zona peligrosa. Tanto es así que nosotros, cuando estábamos por estas longitudes y así, nos llegó un mail de la Marina Chilena, diciéndonos que el Cabo de Hornos era territorio chileno y recordándonos que era la zona más peligrosa del globo para los navegantes. O sea, que nos animó muchísimo a seguir, como si dijésemos. La verdad, luego fueron más a mal lo que les dijimos. Hombre, estamos en una regata y pensamos... Porque ellos nos habían detectado por satélite, que andábamos navegando por esa zona. Y entonces dijimos, hombre, pues la intención es pasarlo. Pero entonces dijeron, bueno, si las condiciones son buenas y tenéis algún problema, entonces vendremos a rescataros. O sea que... Entonces vamos a ver el vídeo del Pacífico. El Pacífico es un poquito más benévolo que el Índico. Vamos a ver... ¿Veis que la cara ya es de cansado, eh? Es el exterior de la luvia del guapo. Según día de la cabalcada, van del front... Aquí estoy explicando que viene un frente y que... Y entonces enseño el barco, pues para ver, para que veáis un poquito... Antes de los frentes, o sea, los frentes que en tierra, digamos, pues lo único que nos preocupa es si traerán lluvia para salir el fin de semana. Allí te preocupan porque te alteran el viento y te alteran lo que serían las olas cruzadas. Estos son olas ordenadas todavía porque el frente está a punto de entrar, digamos. Ya veis que son olas... Bueno, para que una ola salga en un vídeo realmente es grande. Os digo que la verdad es que... Ahí es un... O sea, tiene una longitud de onda. Vosotros que sois científicos, entendéis eso. Una longitud de onda muy grande. Eso hace que los barcos naveguen muy rápido, pero a la vez impresiona porque te sientes muy pequeñito. Ya queda poco, ¿eh? Os quedará... Pasemos el cabo de hornos, el último vídeo y ya hemos acabado. Y esto es, ¿veis? El piloto automático siempre llevando el barco. Suerte de ello. O sea, una de las averías que tuvimos nosotros más preocupantes es que el piloto automático nos... O sea, nosotros decimos nos dejaba. Es decir, que de repente dejaba de llevar el barco y entonces nos encontrábamos del revés. No, eso fue de las averías así más llamativas. Y entonces, vamos a ver el vídeo. Este es el vídeo ya en el Atlántico Sur. Ah, no, perdón. Este es un vídeo, perdón. Nos quedan dos. Este es el interior, para que veáis. Y además, vamos a dejarlo a ver con el sonido. Vamos a ver si voy a enseñar. Ahora queda un poquito de calma. Y ya veis que fuera el tiempo no es malo. Vamos a ver... ¿Se entiende? ...cómo se vive aquí dentro. Mira. Aquí tenemos a Willy, que está, obviamente, descansando. ¿Qué es lo que le toca? Ahí tenemos el stacking. Aquí tenemos la mesa de cartas. Aquí tenemos nuestro gabán de noche. Aquí dejamos la ropa. Para inmediatamente ponerse. Y ahí es la zona húmeda. La zona donde dejamos los trajes más húmedos y ropa húmeda y cosas como estricta hoy están mojadas. Este es nuestro interior. Y esta es nuestra puerta de salida. La otra, lógicamente, está tapada para que no haga tanto frío. Venga, hasta luego. We are water, we are water, we are water. Bueno, veis que uno pierde un poquito la seriedad, ¿no? Normal. Esto ya es el último vídeo que vamos a ver. Luego, la zona de... O sea, de nuevo... O sea, la vuelta al mundo, en realidad, consiste en hacer el perímetro que os decía y bajar y subir al Atlántico dos veces con las complicaciones que tiene la zona esta del ecuador. Y entonces, este es un vídeo también... A ver, vamos a dejar el sonido. Desde el Índico Sur, fijaros, ¿eh? El aspecto del día... Qué terrorífico, ¿verdad? Porque está generando una depresión justo delante del nuestro. Y aquí estamos con el We are water, navegando lo mejor que podemos. Intentad negociar las depresiones estas tan feas. Y desde aquí os envío un saludo a... Os voy a enseñar a quién os voy a enviar el saludo, ¿eh? Ahí está. Adiós, amigos. Yo creo que... Ya solo me quedan los agradecimientos, pero es que los he de poner porque... Me quedan nada, dos diapositivas que os enseño los agradecimientos y ya nos vamos. Vale. Yo, evidentemente... O sea, una de las cosas que nunca olvido y siempre digo, creo que en Valencia cuando me... Es que yo vengo de Secano. O sea, mi padre es de un pueblo de Toledo y mi madre... No, este no es. Y mi madre es de un pueblo de Ávila. O sea, que... Y mi padre, fijaros, es un marinero aguerrido, ¿no? Que fue el que nos introdujo en el mar a todos los hermanos. Además de agradecer a mis padres, obviamente, tengo que agradecer a mis compañeros porque cuando he hecho estas navegaciones, ellos han tenido que seguir llevando el laboratorio de hemodinámica y lidiando con lo que vosotros conocéis el día a día. Y a todos ellos les tengo que agradecer. También luego me he encontrado personajes muy particulares, ¿no? En el mundo de la hemodinámica que luego han coincidido también con el mundo de la navegación. Y aquí tenéis una foto. Este es Maxi, que es uno de mis grandes mentores en todos los sentidos. Y aquí me está ayudando. Esto es hace muchos años, bueno, hace unos cuantos años, en Salvador de Bahía y me estaba ayudando a recoger el barco. Y aquí está el doctor Enrique Esplugas, que fue mi primer jefe de hemodinámica y luego jefe de servicio. Y esto fue una velada increíble porque preparando la regata, nosotros solo tuvimos dos meses para preparar la regata, esta última regata, y dio la casualidad, él muestra siempre mucho interés, lo agradezco mucho, y le dije, bueno, pues bájate a ver el barco esta tarde. Y coincidió que aquella tarde venían las chicas de la sincronizada, de la natación sincronizada, porque eran nuestras padrinas del barco. Y bueno, las chicas, ya sabéis cómo son, empezaron a liar a los del equipo y que si salimos a navegar, salimos a navegar. Y yo estaba hablando con Enrique y le digo, venga, pues Enrique, nos vamos a navegar. Teníamos que probar muchas cosas del barco y entonces, a una semana de la salida, pues claro, Enrique, entre las chicas de la sincro, veis que hacía un solecito precioso, mar plana en Barcelona, yo creo que tuvimos una tarde mágica y yo le agradezco desde aquí que viniese porque fue muy bonito. Este es Luis Irisarri, que es el cuñado de Maxi y es con quien más mails me he cruzado en esta vuelta al mundo. Y obviamente este es el último agradecimiento. Yo creo que no se puede hacer esto sin semejantes y tamañas personas como mis compañeros de junta. Muchas gracias. Bueno, nos tenemos que ir, pero antes, Bruno, bueno, no voy a decir nada porque tendría que decir muchas cosas, solo quiero decirte que estamos todos profundamente orgullosos de ti, profundamente. pero hay una cosa que yo no la he visto clara en estos vídeos que me has mostrado. Yo te he visto desorientado. ¿Me has visto qué? Te he visto desorientado. Sí. O sea, yo no sé si efectivamente sabías hacia dónde ibas. Entonces, los tres, Jordi, queremos obsequiarte con algo que te ayude a orientarte un poquito mejor, chico, que no sé qué tecnología llevabas tú allí en el barco. Así que, por favor, los tres, si venís conmigo. he de decir que es en nombre de todos, de vosotros también. Aplausos. 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 Aplausos.